Y ya es un glorioso día, Señor, hoy en esta cosa mañana. En tus manos ponemos, Señor, este servicio, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Todos decimos? Ahora quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 40, del versículo 28 en adelante. Vamos a leer lo que dice Isaías, hermano. La promesa que le decía ahorita, ¿lo tiene, hermano? Isaías 40, 28, dice pues la palabra. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los porfines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, ni sentimiento no hay quien lo alcance. Él da la fuerza al camisado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se matigan y se cansan. Los jóvenes papean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que han esperado, los que han expuesto a su fe, los que han depositado todas sus fuerzas en Jehová, dice, Aleluya, tendrán nuevas fuerzas, levantarán nuevas fuerzas, levantarán nuevas como las ángeles, correrán y no se cansarán, caminarán y no se matigarán. Es un pueblo que va a ir todo el tiempo, hermano. Aleluya. ¡Canto eres, Señor! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No desistimos de orden a la vida Seremos todos que esperen No desistimos de orden a la vida Seremos todos que esperen No desistimos de orden a la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Hazlo bien, hazlo bien, lo que más fuentes del cielo, hazlo bien, hazlo bien, lo que más fuentes del cielo, hazlo bien, hazlo bien, lo que más fuentes del cielo, hazlo bien, hazlo bien, lo que más fuentes del cielo, 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 ¡Adiós! 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 Les quiero pedir que esta mañana cierren sus ojos y me llenemos en la bondad de Dios y lo lo que me ha sido con nosotros. Antes de entrar a este lugar, queremos cantar un canto que habla sobre la bondad de Dios. Yo quiero invitarle, cierre sus ojos y medirle lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Porque tantas cosas malas pasan en este mundo, pero la felicidad de Dios permanece, la felicidad de Dios permanece en todo el mundo de nosotros. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta mañana, hermanos, vamos a pasar a lo siguiente. Ya conocemos esta parte del servicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé cuándo se cargó, brother. Gracias. 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 a todos, Dios les bendiga anden bien no sé si ya les había dicho que son personas bien especiales y no lo digo no más por decir yo le voy a hacer como lo vi para mí siempre es un placer individualmente cuando yo los saludo cuando nos hemos dado esa libertad para, hay algunos que es tanta la confianza que es un abrazo a un entre algunas hermanas y eso ya pero a mí me importa que yo abrazo a mi padre a mi madre yo les doy ese mismo abrazo por eso mismo o nada y lo mismo a sus hijos de la misma forma que yo miro a mis hijos yo miro a sus hijos por más vagos más traviesos que sean siempre hay algo en el trasfondo que nos hace actuar actuar ellos en su inocencia no son culpables no hay nada que no es la culpa nosotros somos los padres pero de todas maneras hay aquellos casos que nuestros hijos pueden ser traviesos hay perturbaciones espirituales también porque el llamado de que en esos niños que desde que están en el vientre de su madre también son severamente y digo severamente atacados entonces ellos expresan a los que se portan bien no olvides son naturales son especiales pero todos y la pregunta es si un ser humano puede servir esto por alguien y más por un extranjero porque antes nadie nos conocimos que será Dios como nos mira a él y hoy vamos a hablar un poquito vamos a tocar un poquito entre lo que vamos a hablar pero antes le voy a pedir a mi esposa que le pase compartir algunas cosas sean más precauciones que le daré un momento yo le diría a mi esposa que me dice bendito los hijos de la cruz ¿por qué dice esa palabra y se vamos somos hijos de la cruz cuando él lo pronuncia o sea yo tomo a esa palabra porque así es como nos mira el señor amén entonces cuando le dicen hijos del artismo porque son hijos del artismo me levanto lo más para comentarles si me voy a exaltar un poquito pero no cuántos de nuestros jóvenes están en muchas gracias después de que pasó la pandemia se ven muchas actividades que podemos separar obviamente no podemos estar juntos no podemos convivir pero bueno es necesario que cuando la iglesia usted se congrega es necesario que usted se acude en estas en esta reunión reuniones y en este caso digo los jóvenes porque ya tienen un poquito más de un mes y listamente desafortunadamente yo sé que nuestros hijos necesitan del ser mal pero sabe de quién viene el que les esté provocando a nuestros hijos que venganos a estas reuniones somos los jóvenes padres y los jóvenes como padres no como nuestro gran de arena que dice vete porque miren a nosotros ahorita no están atacando tan tremendamente especialmente en las escuelas públicas entonces lo que me digo más con esto le voy a decir es lo que está romando en sus hijos es su determinado su sexo hay una conclusión tremenda que a veces nuestros hijos ya no saben si son mujeres o si les gusta el opuesto o el mismo sexo entonces nosotros como padres ¿qué estamos haciendo? entonces esta conversación está es para que sus hijos aprovechen porque de algo Dios es que alimentar si la iglesia no los alimenta si usted no los alimenta no no a dali you no do you gotta be sure should I call you anus anus ok Pero yo le voy a contar una pequeña, es que bueno, es tan fuerte lo que nos marca, o lo que miramos, o lo que vivimos. Entonces yo siempre ando con Dios, ¿qué miras? ¿Qué oyes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Has algo productivo? Y yo me metí en risco, entonces yo me metí en risco, y en el momento en que yo me metí en risco, me metí en risco y me metí en risco, y me metí en risco y me metí en risco, y me metí en risco. Pero fue algo bonito que ella hizo cosas. O sea, puso un gozo y le dijo, ah, mi casa está bien. Yo soy una persona que me gusta ser organizada, que me gusta tener mi casa limpia, y en el momento que yo dije y me dice algo tan sencillo, que es algo, vamos a decir, productivo, algo bueno, Yo era personal, me gusta organizarse, yo había venido unos días de estar fuera de la ciudad, yo tenía todo desorganizado y en el momento que yo pude ese post, aunque era algo bueno, algo positivo, me hizo target al punto que mi esposa dijo esa tarde, dijo vamos a relajarnos, vamos a mirar una película. Yo no me gusta mirar cualquier película, me gusta mirar cosas verdaderas, true stories, siempre o de verdad, me gusta mirarla, entonces me dijo vamos a mirar una película, es una true story, es un benéfico porque es algo que me siento que ha pasado y en el momento que estábamos conmigo en esa película, mi esposa, mi hermana Vicky, mi hermana, yo miré el caso, mi hermana Vicky, 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 mi No podía decir, es un tiempo en donde voy a descansar con mi esposo, no, 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 no. Hasta que no me puse y empecé a ir con los míos y me dijo, oh, aquí estoy y otro. ¿Por qué? Porque como la mala me dio el caso ya de mi vida, pues aquí ya. La vida también limpia. Y fue algo que proyectó mi vida, pero fue algo que simplemente miré y también me dejé de empezar. Fue algo bueno. Y vamos a formar una gran mano, que siempre estamos viendo, estamos oyendo. Y me relaciono con los míos, con sus hijos, sus jóvenes, cuando ellos están viendo los míos, los míos, los míos, los míos, los míos. ¿Qué le va a hacer de alguien o va a hacer su vida a esa persona? Que esa persona es homosexual, esa persona es religiana. ¿Por qué? Porque es una persona que se está alimentando. Que esa persona pueda hacerle las drogas a la culpa. Entonces, hermano, nosotros como gente tenemos que levantarnos. Tenemos que levantar la decisión es que tenemos que contrapelear, porque el enemigo nos está avanzando. Y si nosotros no preparamos a nuestros jóvenes, ¿cómo se van a defender? La mayoría de nuestros jóvenes no nos vienen y nos dicen lo que está pasando. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Muchas veces nos damos cuenta cuando es necesario. Entonces, han estado haciendo estos puntos que no. Yo les digo, traigan a nuestros jóvenes. ¿Amén? No. Es importante, hermano, porque los queremos. Pero si nosotros no ponemos a nuestra parte, hermano, no van a quedar lejos sus hijos. Porque no van a ser atraídos a las cosas de Dios. Nuestros hijos no son atraídos a las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no son atraídos? ¿Qué es lo que están viviendo dentro de casa y fuera de casa? Entonces, yo les voy a provocar un montón de nuestros jóvenes, hermano. Porque hay mucha gente, hermano. Es el lenguaje que ellos están pasando con nosotros. Están mostrando. Para que Dios nos ha avanzado en nosotros los recursos que ellos necesitan. Y, hermano, no hay abuelo. Así es que, el mismo no lo hago con las mismas mujeres. Y, hermano, no lo hacemos con tres meses. Y, hermano, no lo hacemos con las mismas mujeres. Fíjense. El Señor se manifiesta de una manera tan bonita. Y hay una solución para cada problema. Y, muchas veces, volvemos a lo mismo. ¿De qué nos alimentamos? Si usted se la pasa en Facebook de diez, doce horas, ¿Cuántos pasan aquí en Facebook más de seis horas? Sean honestos. Levante la mano. No le dé vergüenza. Y, de esas seis horas, ¿cuántas horas le beneficia a usted que son cosas del Señor? Creo que no. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar la guerra? Si usted tiene un problema de depresión. La golpea y, o sea, y de eso nos estamos alimentando. Nos levantamos. Ponemos a lo mismo. ¿Con qué peleamos? Al levantarse usted en la mañana, ¿con qué pelea? ¿Cuál es su escudo? ¿Cuál es su fortaleza? ¿De dónde viene su fuerza? Si no viene del Señor y viene simplemente de las redes sociales y viene de lo que usted se alimenta. Hermano, eso es lo que va usted a hacer. De eso usted se va a llenar. Y usted no va a tener automáticamente las fuerzas ni para pelear. Muchas veces venimos aquí destrozados, descansados, este, derrotados, perdón. Pero es por lo mismo porque no le entregamos nuestras cargas al Señor. No deseamos las cosas del Señor. No limitamos. A veces nos queremos saciar simplemente con un culto. Y nos vamos de aquí. Hermano, pero fíjese, ese culto no es suficiente para que la llene toda la semana. Porque sus pruebas y sus luchas son diarias. El enemigo está atacando diario. ¿Y usted con qué se defiende? Usted quiere vivir de un servicio, de un culto. Hermano, el Señor dice, yo estoy a la puerta. A todo momento mi espíritu, mi presencia está disponible al momento que tú lo necesitas. Pero si tu prioridad es otra cosa y no es mi búsqueda, no es mi presencia. Yo estoy invitado en lo que yo te pueda ayudar. Amén. Así es que vamos a declarar que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero hermanos, tenemos que examinarnos. Amén. Así es que les provoco viernes, dos semanas, cada mes las mujeres estamos teniendo reuniones. Si Dios permite, la hermana Caro, ella nos va a compartir el sábado. Así es que véngase, son cosas grandes que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y le damos toda la honra y la gloria al Señor. Amén. Bendiciones. Bueno, quiero, voy a aprovechar el tiempo antes de comenzar la enseñanza de hoy. Quiero provocarles, estamos juntando algunos hermanos, ya nos apuntamos para la limpieza del edificio. Ahorita lo estamos haciendo los sábados. Actualmente nos venimos a las seis de la mañana a la oración. Y ya de ahí pues le damos, aprovechando pues ya tenemos el resto del día libre. Entonces lo que queremos es estar algo más organizado. Necesitamos apuntar para que se asigne por semana a cierta persona. Se necesita por lo menos dos familias. Es más fácil entre dos familias. O mínimo como cuatro personas. Si se pueden agregar otra más o dos más está mejor. Obviamente si toda la bola, si vinieramos todos, todos los días, todos los sábados. Pues acabamos rápido en cinco minutos aquí todo. Pero pues es obvio que no es así. Entonces lo que vamos a hacer, vamos al siguiente plan, al siguiente de este paso. Donde nos vamos a inscribir. Entonces, si por decir, me contactó una hermana. Dice, hermano, nosotros somos cinco. O sea, hay adultos entre mis hijos, mi esposo y yo. Y nos queremos apuntar. Y estamos disponibles el sábado. Entonces, por decir, ellos les tocaría una semana, un sábado. Y a la siguiente semana, hay otros semanas que ya me dijeron. Ya nosotros, mi esposa y yo. Yo voy a provocar a mis hijas también para que vengan a ayudarnos. Entonces, entre más, 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 más este, más este pronto. Somos más eficientes también. Y entre más nos apuntamos, nos va a tocar cada, no sé, dos, tres, cuatro meses. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense nomás dos, tres veces al año. No creo que es mucho. Es un, es un sacrificio. Además, si usted planifica en ese día que va a venir con su familia a ayudar a hacer la limpieza. Se levantan bien temprano ese sábado y planifican y váyanse a las montañas. Ya viene el verano o váyanse a desayunar juntos como familia. Algo, como si fuera un domingo. Pero sin tener que andar trajeados, sin tener que andar así guapos con tenis. ¿Sí me entienden? Este, entonces, vamos a, ahorita nomás para traerlo en la conciencia. Ya los que a mí me conocen, está bien que venga conmigo la hermana Sara. Este, yo siempre le digo granos, pero es, ¿cómo es ese apellido? ¿Cómo? Vargas, sí, hermana Vargas. Este, ya estuve hablando con ella ahorita para hacer una, los apuntes de, para hacer un plan, un orden. Y dejarlo ya puesto por decir allá, allá en la entrada, para que todos sepamos. De todas maneras se nos va a estar recordando una semana o algunos días antes. Hermano, solamente para que sepa, este, le va a tocar. O si van a salir de vacaciones y les toca. O no, no tome vacaciones a propósito para no venir a limpiar. Como sea, hermano, de todas maneras se nos chispotea. Y, pero, hay que avisar. Así para poner a un, un replazo. ¿Sí me entienden? Para que, para hacer el trabajo. Ahorita, pues, todos venimos. Será que nadie se da cuenta que alguien estuvo aquí. Hasta que no nos toca el, 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 el basurero. Y digo, que feo está aquí. Pero para eso estamos aquí, hermano. Para servirnos y provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿De acuerdo? Nada más como cinco. Está bien. Yo les digo. Yo, yo traigo mi aspiradorcita, hermano. Dura una hora, pero se limpia aquí. Y gracias a Dios por algunos hermanos que nos están ayudando allá en los baños. Es nomás aquí esta área. Y en lo que es el lab y los baños. No creo que ha estado el edificio. Uy, que no son dos pisos. Y luego abajo son tres pisos. No, nada más aquí esta área. Cada, cada departamento tiene su área para, para limpieza. ¿Sí? Este, también quiero recordar así rápidamente. No hemos puesto en Facebook. Tuvimos una junta ayer, antier, con los, el pastor Barry. La pastora esta, Basti. Esposa de allá de, 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 de Loveland. Viene el, el profeta Luis Lucena. Muchos de ustedes lo conocen desde Argentina. Este, va a estar con ellos el fin de semana. El, no creo, 11, 12. Como el 8, 9 días, si no me equivoco. Va a estar allá con ellos compartiendo, me parece que dos días. A un viernes, sábado. Y va a estar el apóstol Amador también. Allá, allá visitando aquí Colorado. Y el domingo va a haber una, una conferencia de matrimonios. Ayer me mandó decir de 100 espacios que hay para 100 parejas. Ya no más quedan 25. Entonces, vamos a poner. Y no, pues los que están, son buenos para el Facebook. Son los primeros que van a cachar pescado. Si es que quieren. Este, pero vamos a darles toda esa información. Pero no para que estén conscientes. Si no me equivoco va a ser el 10. El 10. No, el 9 parece. El domingo va a ser 9 de mayo. La, la conferencia de matrimonios. Y el martes. Vamos a tener un culto especial. Martes 11. Y el miércoles va a ser un culto regular. Pero va a estar el profeta Luis aquí con nosotros. Créame. Que Dios usa a este hombre tan poderosamente. Le iba a decir a descubrir los secretos del corazón. Pero no se crean. No haber, no, no es para avergonzar. Sino más a veces para impulsar y para ayudar. Porque los que no han tenido esa experiencia. De ver o de experimentar este mover profético. Es, sale uno chupándose los dedos asombrado. Y llorando de este lugar. Si, su nombre bien especial. Él ha estado entrenando a un grupo de aquí de la iglesia. Desde Argentina todos los lunes. Ya tenemos ya aproximadamente un medio año. Más o menos. Entonces hoy lo vamos a tener en vivo. Aquí el 11 y el 12 de mayo. También eso lo vamos a poner en Facebook. Y también aquí en los anuncios. Nada más hasta ahí. Quiero que abramos nuestra Biblia. En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Le voy a pedir que mantenga, manténgase sentado. Porque esta vez voy a leer y a explicar el versículo. Era el que sigue. Porque si no voy a tener que leerlo todo. Y ya me toma como unos cinco minutos o no sé. Y ya nos tomamos más tiempo de lo que ya nos hemos llevado al momento. Le he intitulado. El valor y el precio de la gracia de Dios. El valor y el precio de la gracia de Dios. Esta fue una inquietud que tuve. Por unas experiencias que he estado teniendo estos últimos días. Precisamente ayer hablando con un joven. Este un joven de 23 años. Un este americano. Platicábamos. Y él me decía que él toda su vida fue a la escuela católica. Sus padres son católicos. Este desde que era niño a la escuela. Y dice ahora que estoy grande. Ahora me doy cuenta que fui forzado a hacer algo que realmente no. Si hubiera sido yo y se hubiera tenido conciencia. No, no, no lo hubiera hecho. Y él es como mira empezamos a hablar. Y él es como mira lo que es la religión. O sea el uno tener algún. Como normalmente se conoce la religión. Como tener un encuentro con Dios. Asistir a una iglesia. Y formar parte de un grupo de creyentes. Si una congregación. Entonces lo oigo yo. Lo primero que uno tiene que hacer querida persona. Más bien a los hermanos. Cuando uno va a hablar. Va a testificarle a la gente. Y ayudarle. En cuanto a las cuestiones. Y las situaciones en que se encuentra. Y uno darle consejo bíblico. Primero hay que escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Qué es la situación. Cómo vamos a dar palabra. O dar la solución. Si no sabemos cuál es el problema. Estamos haciendo un problema de matemáticas. No, la respuesta. Así somos los muchos cristianos de arrebatados. Cuatro. Cuatro qué. No, es la respuesta de dos más dos. O cuatro por uno. Si, pero ese no es la necesidad. O ese no es el problema. Si, siempre tenemos la respuesta. Tenemos que para dar consejo. Tenemos que escuchar primero. Si, entonces al oírlo. Yo lo miraba frustrado. Y oía, lo oía, lo oía, lo oía. Y al empezar a platicar con él. Ahora iba a empezar yo a darle palabra. El Señor me dio. Hablarle de lo sobrenatural. Porque él miraba la religión o el cristianismo. Como algo común. Era nomás algo que me gusta. Ay, me siento bien. Y voy a empezar a ir a los servicios. Aquí me la paso bien. Los hermanos son. Me respetan, me honran. Probablemente mi trabajo me maltratan. Pero ahí por lo menos, por lo menos me saludan. Y es que es el conformismo. Al cual estamos acostumbrados. Nosotros a vivir. Muchos de nosotros. Y alrededor del mundo. Como cristianos. Entonces le empecé a hablar. Acerca de experiencias. Y es donde viene el testimonio de uno hermano. Como Dios. Si usted se mira. Fija en el libro de los hechos. Cuántas veces el apóstol Pablo. Cuando él se introducía a otro pueblo. O a otro territorio. Sabe con qué comenzaba la mayoría de las veces. Hablando de su testimonio. De su encuentro con el Señor. Allá cuando él iba rumbo a Damasco. Si. Y era. Me imagino que se hubiera tenido. Porque según la. La historia. Se. Se creía que él no tenía esposa. Pero si hubiera estado la esposa. Como sea. A lo mejor. Otra vez. Con lo mismo. No sale de lo mismo. Pero es que. Es lo que la gente. Necesitaba escuchar. Es lo que cautivaba. A la persona. Nosotros hablamos hermanos. Hay veces. Nosotros los pastores. Nos metemos en unos temas. Que son profundos. Que son secretos. Que no son revelados. Al intelecto. O a la persona intelecto. A la persona que es. Sabia. Según las cosas. Del intelecto humano. Pero los. Las cosas del espíritu. Son más profundas. Y se tienen que desglosar. Y se tienen que interpretar. Entonces. A veces sale uno. Y termina hermano. Y porque son cosas. Que Dios le da a uno. Que recibe. Y lo suelta. Y uno pues. Que es lo que uno. Cuando uno da. Que es lo que espera. Recibir algo. Necesita una respuesta. Como pastores. Nosotros. Como siervos de Dios. La respuesta para nosotros. Es que haya cambios. En la vida de las personas. Y eso nos indica. Que esta palabra. Fue fructífera. Si me entiende. Entonces. Al empezarle a hablar. Le empecé a hablar. Acerca de las experiencias. Que hemos tenido. Con las personas. Que se endemonian. Que están. Que están poseídas. Con el demonio. Eso lo cautivo. Nomás se me quedaba viendo. Y le empezó a dar miedo. Y le pregunté. Has visto el exorcista. No, 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 no. No me dijo que tenía miedo. Pero yo vi. Le dije. Te da miedo verdad. Y no me dijo nada. Y ahí hermano. Es cautivada la mente. Como quien dice. Hay cacho. Y ahora sí. Empieza a soltar. Las palabras. Empieza a soltar. Las palabras. Hermano. Me lo lleve. Por las escrituras. De la forma. Más sencilla. Más simple. Se quedó. Asombrado. Asombrado. Y así. He estado hablando. Con personas. Tengo. En estos últimos. Dos días. En particular. Y dije. Señor. Cuanta. La ignorancia. Ayer. Platicando. Con un joven. Borracho. Bien. Borracho. Bien. Mal hablado. No se dice. La novia. La esposa. Pero si viera. Hermano. El conocimiento. Bíblico. Y dije. Señor amado. Aquí no. Las cosas. Algo está mal. Algo está mal. Y con el intelecto. Otra vez. Yo lo escuchaba. Porque traté. De hablarle. Y uno está midiendo. La persona. Con el corazón. Con la persona. Trae soberbia. O ese. Le llamamos. Pride. O esa dureza de corazón. Nada le va a penetrar. Es que no todo el tiempo. Es tiempo para evangelizar. O sea. La atmósfera. Tiene que estar bien. A veces. Si lo manda uno. Hay que aprovechar. El momento. Si. Sabe cuál es el momento. Más preciso. Para la persona. Que está endurecida. En su necesidad. Todo hombre. Toda mujer. Está propenso. A caer. Parece que es una trampa. No. Pero en la gracia de Dios. En la bondad de Dios. Es el momento. Para que ellos puedan ver. Que Dios es bueno. Que Dios es grande. Y quiere algo. Muy serio. Con ellos. Entonces. Al escuchar. Los balas. Palabras. Y todo. Y como que. Yo me incomodaba. Porque usaba. La palabra de Dios. Me decía. Y ya le empecé. A meter escrituras. Yo. Y es cuando. Me di cuenta. No hombre. Que me empieza. A soltar la Biblia. Y ya me empieza. A decir. En lo que él me decía. Pude ver. Su frustración. Con la religión. Y ese es el problema. Hermano. Cristo. No es ninguna religión. El cristianismo. No es una religión. Aunque el mundo. Así la ha catalogado. Le ha puesto título. Cristo. En toda su predicación. Cuál era el tema principal. Y al cual él fue enviado. Cuál es. Cómo comenzó su ministerio. Aquí debemos de saber. Porque ya lo hemos estudiado. Qué era el tema. Qué era el tema. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. A eso fue enviado Cristo. Para proclamar este mensaje. Arrepentimiento. Por qué. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Qué tiene que ver eso. Arrepentimiento. Es tomar. Mi actual forma de ser. Meditar en ella. Y decir. Admitir. Estoy. Errado. Estoy equivocado. Y cuál es la prueba. Cuál es la mayor prueba. Mírese a sí mismo. Examinémonos. Autoexaminémonos. Si las cosas. No están bien. Y pero. Tengo que compararlo. Con algo. Porque si ese es mi estilo de vida. Eso es mi normal. Aunque hay indicadores. Aún en el cuerpo físico. Llamado dolores. Por causa del sistema nervioso. Que tenemos en el cuerpo. Cuando las cosas están mal. Ay. Ay. Me duele aquí. Ay. Me duele acá. Pero no siempre. Hay esos dolores. Que son expuestos. Pero hay unos dolores. Que están en el espíritu. Del hombre. Que no le permiten. Tener paz. Que no le permiten. Tener gozo. Un verdadero gozo. Una verdadera alegría. Porque en el momento. De que se evade. Con sus amigos. Viene la tristeza. Viene la depresión. Y vienen esas voces. Que le dicen. Mátate. No sirves para nada. No, no. Eres un pedazo de basura. Y cosas por el estilo. Si me entienden. El arrepentimiento es este. Se me expone la solución. Y sabe que debo de hacer. Para yo tener esos beneficios. De un cambio. Es precisamente. Tengo que cambiar. Mi dirección. Pero. Antes de yo. De decir. O hacer esto. Voy a cambiar de dirección. De dónde viene. O cuál es el primer cambio. Que tiene. Onde tiene que suceder. Está dentro. Del corazón. Del hombre. O. De la mente. Del hombre. De la mente. Del ser humano. Por eso es la palabra. Hablada. La palabra expuesta. La palabra enseñada. Uno la. Uno la capta. Y empieza uno. A descifrarla. Y hay algo. En la palabra de Dios. Si usted no se había. Dado cuenta. La palabra de Dios. Está. Viva. Y cómo se da. Uno cuenta. Porque. Y así es la gente. Y me dice. Mano. Esto es tan común. Ay. 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 Me dio un escalofrío. Mano. Porque hay algo. En el interior. Que quiere salir. Quiere manifestar. Es el espíritu. Que está asfixiado. Que está amarrado. Que está atado. Que quiere ser liberado. Que es lo que ata hermano. El espíritu del hombre. Es el pecado mismo. Es las puertas. Que se le abran. Para que el enemigo. Hermano. Venga. Y lo amarre. Por eso la persona. No puede dejar de tomar. Por eso no puede dejar de fumar. Por eso hermano. Está adicto a la pornografía. Por eso se le van los ojos. Con las mujeres. Etcétera. Etcétera. Que no puedo dejar de comer. Que no puedo. No son ataduras. Y hemos tratado. No. Ya no lo voy a hacer. Después de la cruda. No. Ay no. Ya no. Ya no vuelvo a tomar. Pero que hace el hombre. Que hace la mujer. Vuelve a caer. Por uno por sí. No puede. No tiene las fuerzas. Por eso. Por eso. Apareció. Cristo. Dice la escritura. Para deshacer. Las obras. Del diablo. Cuál es la obra. Del diablo hermano. Él tiene algo. Que hace con el alma. De todo ser humano. Atarla. Amarrarla. Asfixiarla. Aunque no le quita la vida. Pero vamos a ver hermano. Le quita. Cuando le quita. Esa presencia. Dios. No le permite. Acercarse a Dios. Vamos a ver. Uno. Un vivo. Está muerto. Entonces. Se necesita. Esa palabra. Viva. Que viene. De parte de Dios. Para que haya. Un despertar. O una resurrección. Espiritual. Si me entiende. Efesios. Capítulo 2. Verso 1. Leo de la nueva traducción. Viviente. El primer versículo. Dice así. Antes ustedes. Estaban muertos. A causa de su desobediencia. Y de sus muchos pecados. Fíjese. Que causa la muerte. La desobediencia. Y los muchos pecados. Hermano. Pues yo. Pues yo la verdad. Yo soy pecador. Yo lo admito. Hasta borracho. Me lo dicen. Pero mire. Me tengo vida. Pero es que la vida. A la forma que lo percibe. Y que lo entiende uno. Porque uno ha visto. Lo que es la muerte. Ha visto. Un cuerpo tendido. Antes de ser sepultado. Y eso. Para el ser humano. Para el hombre. O físico. Es válido. Y esa es la muerte. Fíjese. Según el término griego. La definición. De esta palabra muerte. Uno que ha exhalado. Su último aliento. O está. Sin vida. Eso es lo físico. Lo literal. Otra de las definiciones. Porque yo me quedé. Wow. Esto está. Es muy interesante. La otra. Como si ya. Estuviera muerto. Como está eso. Seguro de morir. O destinado. Inevitablemente. A morir. Es esto. Se han mirado. No. No creo que hay aquí. Alguien de los que son. Son de los que suben las montañas. Que las rocas. Entre las rocas. Ahí andan. Y de repente. Están ahí colgando. Que se resbala. Pero se han mirado. Verdad. En algún programa de televisión. O quizá han mirado. Este. O conoce alguna persona. Que son rock climbers. Que le llaman. Imagínese. Uno de ellos. Que va. Y debe que se. Se traen un saquito. Aquí de cal. Y se meten. Para agarrar este. Mejor la piedra. Suben para arriba. Pero de repente hermanos. Querida persona. Se resbala. Desde allá. Desde bien alto. Se resbala. Pero gracias a Dios. Hay algunos hermanos. Hay algunos. No sé. No sé. Cómo piensan. No usan nada de seguridad. Ninguna soga. Y literalmente. Ahí termina su vida. Pero algunos. Si andan amarrados. Con una sola. Que vendrá. Que le pasará. Que pasará. Por la mente. Del hombre. De la mujer. Cuando está colgando. Y se fue solo. O sola. Porque ellos. Son muy propensos. A hacer eso hermano. Y ser solos. Es un hobby. Para ellos. Que si pasa algo. Por eso se mueren. Muchos de ellos. Y está colgando hermano. Y está bien alto. Y lo único que mira. Si no hay rescate. Que le va a pasar a esa persona. Se va a morir. Si es que no se revienta la soga. No vienen a rescatarlo. Después de algunos días. No comer. No tomar nada. Se van a morir. Ya está una mentalidad. De que. Aquí me voy a quedar. Y aquí estoy. Lo que está diciendo. Lo que está explicando. Un paracaidistas. Que no se abre el paracaídas. Que sentirá. Una persona. Que va en el avión. Y ya va para abajo. Y va dando vuelta. El avión. Y todos los que van ahí. En el avión. Que irán pensando. Ellos ya se hicieron la mente. Ya me morí. I'm dead. Aunque todavía no se mueren. Porque. Todavía hay milagros. Y dígsela tres. Un difunto. Difunto. Alguien cuya alma. Ya está en el infierno. Pero estamos hablando. Ya en el espíritu. Porque su cuerpo. Ya hubo la separación. Ya está sepultado. Su cuerpo. Debajo de la tierra. Pero él está vivo. Y el Señor. No. Este no es el tema. Pero Cristo lo dijo. Muchas veces. Que van a ser echados. Muchos en el infierno. Ahí será el lloro. Y el crujir de dientes. Si Cristo lo dijo. ¿Usted cree que estaba mintiendo? ¿Usted cree que va a andar jugando. Con cosas así? No. El que sigue. Destituido. De la vida. Sin vida. O inanimado. Que ya no tiene vida. El último. Sin poder. Sin autoridad. Sin fruto. O no poder dar fruto. Un ejemplo. A un del vientre. De una madre. Por no poder tener hijos. ¿Qué se le llama a esa matriz? Una matriz. ¿Qué? Muerta. Porque no produce vida. No se produce. Más bien. Mata. Al embrión. Y por eso. Sale la criatura. Aunque es microscópico. O ya poquito más grandecito. El bebé. Hay un aborto. Natural. Entonces. Se fija. El término muerte. No es necesario. Que nada más. No. Ya se murió. El pobre. Lo chocaron. Lo machucaron. Lo balancearon. Lo que sea. No. Hay muerte. Física. A la que estoy hablando. Es a la muerte espiritual. Ahora miren esto. Efesios 2.2. Primero. Bueno. Anteriormente. Están muertos. Por causa de que quedamos. La que. Y la que. La desobediencia. Y el pecado. Si. Por eso hermano. Nosotros nos sentimos muertos. Por dentro del ser humano. No haya la solución. Porque está muerto. Porque le falta algo. Vivían en pecado. Les está diciendo Pablo. Les está recordando. Igual que el resto de la gente. Obedeciendo al diablo. Hermano. Cómo puede uno obedecer al diablo. Si ni siquiera lo ha visto. Porque uno cuando obedece. Recibe una orden directa. Pero no necesariamente. Hay leyes. Que se pasan. En el congreso. Que nos afectan a todos. Y ni cuenta nos damos. Hasta que nos para el policía. Oiga. No entiendo. Por qué me paró. Si iba bien. No. Si iba bien. Querido. Sabía que hay una ley. Se pasó aquí. Ya son varios estados. Que cuando vamos conduciendo. Y vamos en el freeway. En el 70 al 25. Vamos en la línea. O en el carril izquierdo. Onde es el que. La gente va rápido. Si usted va bien. Quédito. Y va deteniendo. Y hay un límite. Le dan un tiquete. Si va. Si anda un policía. Por ahí. Y uno dice. Pero cómo. No. Yo no acepto el tiquete. Pues yo no sabía. Le va a decir eso al policía. Le van a dar. Dos. Nomás uno. Por desobediente. Y por estar bien. En contra de la ley. Si. Entonces. Igual que el resto de la gente. Obedeciendo al diablo. Cómo de eso. Cómo obedezco al diablo. Se obedece la influencia. Maligna. Es que en este mundo. El ser humano. Se rige por dos cosas. O por dos caminos. O por dos mentalidades. O es de Dios. Lo que estoy haciendo. O lo que estoy a punto de hacer. O la mentalidad que traigo. O es. O es. Es hermano. Influencia satánica. Es influencia del diablo. Ya es de mí. Yo soy el que estoy en medio. Es mi mente. Está en medio. Y ahí está la guerra. En la mente. Hago. O no hago. Si. Y cuando uno toma la decisión. Dice Santiago. Es cuando uno pare. El pecado. Porque el pecado. Dice que es como un depósito. Como un embrión. Empieza el desarrollo. Cuando la tentación. Ahí la trae. Y está uno. Está sudando. O mira el pastor. Ay. Ay. Porque sabe uno que anda mal. Pero ya cuando nadie se da cuenta. Ya cuando uno comete. El error. Dice la escritura. Es cuando sale ese niño. Pero este niño. Ha producido muerte. Y díjese lo que dice el Señor. Obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo. Invisible. Y este es el problema. Porque el ser humano. Porque se rige. O como se conduce. En todos sus asuntos. Por lo que ve. Y por lo que toca. Pero queda el reino invisible. Por eso este muchachito. No quería nada. Con las cosas de Dios. Porque todas las leyes. Que se le pusieron. No puedes hacer esto. No puedes hacer. Dos, tres semanas. Hablamos de esto. Leyes que parecen. En su momento. También. Pero no producen. Ningún fruto. Porque no le quitan. El deseo. De pecar a uno. Ese es el problema. La raíz. Ese problema. Ese deseo. Es el tener. Lo que tiene que ser. Desarraigado. Pero se toman aquí. Dos personas. O dos seres. Para que esto suceda. Dios. Pone su parte. Él ya puso su parte. Pero usted y yo. Tenemos que tener la otra. Por eso. Queremos la bendición. Hermano. No ha habido. Ni una persona. Una vez que fuimos. A evangelizar aquí. Todos nos querían. Cerrar la puerta. Y de repente. Les decía. Oiga. Nos permite orar por usted. Y me abrían la puerta. Ni una sola persona. Nos cerró la puerta. Cuando le preguntamos. Si podíamos orar por ellos. Queremos el beneficio. Pero no queremos el compromiso. Queremos el cheque. Pero no queremos ir a trabajar. Mejor. Por eso. Queremos vivir de welfare. Si. Y luego dice. Al líder de los poderes. Del mundo invisible. Querida persona. Existe un mundo invisible. Cuyo líder es Satanás. Que el único propósito. Por el cual está aquí. Y él ha maquinado. Tantos planes. Es para destruir. Su vida. La vida. De su esposo. De su matrimonio. De su esposa. De sus hijos. Y de sus próximas generaciones. Pero actualmente. Anda atrás de usted. Y de mí. Que puede hacer una persona. Que ignora. Las cosas de Dios. Y no tiene ese amparo de Dios. Esa protección de Dios. Exactamente hermano. Andamos descubiertos. Andamos desnudos. Somos como niños. Que necesitamos. A nuestro padre. En este caso. Es Dios. Ah. Pero queremos acercarnos. A Dios. Tiene que entender. Dios es limpio. Él es santo. Él es justo. Y yo ando sucio. Usted. Cuando anda vestida de blanco. Va a ir al servicio. Y de repente. El chiquillo anda vestido. Para irse el domingo. Se le sale. Y se mete al lodo. Ay mi hijo. Ay mi Junior. Mi Juanito. Quítate, quítate, quítate. ¿Por qué? Por sus vestiduras. Porque anda sucio el niño. Anda todo chorreo. Chocolate. Con el traje. Con la corbata. Para venir al servicio. Juanito. Pedrito. Betito. Como se llame. O la niña. Y una niña. Que son bien. Travesas. También. No quiere. Que se le acerque. Estoy. Estoy hablando. A términos. Humanos. Dios. Es imposible. Que Dios. Se manche. Y la escritura. Dice. Es imposible. Que Dios. Mienta. Que nos quedará. Enseñar. Aún la mentira. Que la mentira. Es suciedad. Del corazón. Entonces. No podemos. Nomás. Porque si. No. Por decir. Todos. Borrachos. Drogados. O hermano. Mujeriego. Lo que sea. Nosotros. Sabemos. Que es el pecado. No nos hagamos. Sabemos. Cuando andamos mal. Aún el apóstol. Pablo dice. Porque ayer. Me hicieron. Esa pregunta. Pero que si no saben. Y que si no sé. O sea. Queriéndose excusar. No le dije. La escritura. Dice. Que aún. Los que no. Conocieron. Esta ley. Esta palabra. Dice. Van a ser. Juzgados. Por su conciencia. Porque la conciencia. Nos dicta. Hermano. Ciertas cosas. Hasta cierto punto. Hasta cierto momento. Que las cosas. Están mal. Así como es. Esa naturaleza. De que. Cuando yo miro. Una fiera salvaje. O córrele. O haz algo. Porque. Probablemente. Te va a atacar. Dicen. En inglés. Hay un. Se dice. Un decir. Fight. O te vas a poner. A pelear. En contra de ellos. Por lo menos. A ver si. Dale chance. A los que andan. Contigo. Que se. Un oso. Por decir. Que los ataque. Por lo menos. Que los niños. O con quien ande. Se escapen. Y mi modo. Pues me sacrifico. Yo. Pero a lo mejor. Le puedo dar. Donde más le duele. Al oso. Y lo hago. Que corra. O como David. A lo mejor. Lo puedo matar. Pero para qué. Seguir jugando. Con estas cosas. Cuando si hay. Una solución. Tenemos un padre. Defensor. Que siempre. Está al pendiente. Que ese. Si nos dice. He aquí. Mis brazos. Abiertos. Le dijo. A través del profeta. Isaías. Mis manos. Extendidas. Todo el día. Y toda la noche. Pero se requiere. Algo. Como va a permitir. Que ese niño. Se acerque a usted. Todo sucio. Mire. Para ese hermano. Usted. La va a hacer de niño. Oiga. Como así. Como el niño. Nada más. Una cosa va a hacer. Haga de cuenta. Que la chamarra. Está toda. Sucia. Chocolate. O de lodo. Lo que sea. Nomás. Quítesela. Haga de cuenta. Que está. Papá o mamá. En un instante. Haga la. Nomás. Tira la. Por un lado. ¿Qué pasó. Con la suciedad. Que estaba. Sobre. En un instante. Que le tomó. A. Yo. Porque soy grande. Yo soy el que le. Quítate eso. O yo se lo quito. Si estás chiquito. Pero como adultos. Se llama. Una decisión. Una decisión. Para yo acercarme a Dios. Al santo de los santos. Tengo que tomar. Gracias. Tomar una decisión. Me despojo. De esta vieja vida. No más. Porque ahora. Yo necesito. Tu bendición. Necesito. Tu perdón. Y ahora necesito. Tus beneficios. Hermano. Cuando alguien. Nos trata bien. Es un beneficio. Para nosotros. Tener una relación. Con esa persona. Porque sin una relación. Hay rechazo. Y para eso. Vino Cristo. Dice la escritura. Vamos a ver. Ella no va a indicar. Dos, dos. ¿Quién es el espíritu? Que actúa en el corazón. O sea. ¿Quién es el espíritu? Más bien. Que actúa en el corazón. De los que se niegan. A obedecer a Dios. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Satanás. ¿Opera en quién? Solamente en quién. Solamente en quién. En los que rehúsan. Obedecer a Dios. Esto es todo. ¿Sabe cómo se solucionan. Nuestros problemas. Con Dios. Mano. A Satanás. No le debemos nada. Al que le debemos todo. Porque él es el autor. De nuestra vida. Es a él. La bendición. Y la maldición. Viene de parte de Dios. No de Satanás. Él es un ser creado. Igual que nosotros. Pero con la diferencia. Que él ya está destituido. De la gloria de Dios. Él ya no tiene perdón. Ni los espíritus. Que dejaron la honra. Que ellos le daban antes al rey. Y le echaron la espalda. ¿Sabe por qué? No hay perdón para ellos. Porque no hay nadie suficiente. Suficiente sacrificio. En el ambiente del espíritu. Que diera su vida. Para decir. Yo voy a pagar por ellos. Porque el único ser. Que es espiritual. Que es espíritu. Es Dios mismo. Y porque él es santo. Él no se puede sacrificar. Por nadie. Por eso envió a su hijo. En forma de humano. Para que el ser humano. Y esto yo les he contado. Una vez que tuve un encuentro. Con una persona endemoniada. Y al estar dialogando. Con el espíritu. Maldecía la humanidad. Dice tú. Dice los tuyos. Dice. Son una porquería. Me oyen como un hombre. Enojado. Pero está hablando con una mujer. Y maldecía. Con todas las maldiciones. Que ustedes se imaginen. El vocabulario de maldición. Que estos son estos. Son estos. Esto y esto. Y te dice. Mira. Y me decía. Mira. Tu alrededor. Dice. Todo esto. Le pertenece. A Lucifer. A mi amo. Así me dijo. Pero de ser en eso. El Señor me da. Palabra. Y le dijo. Estás equivocado. Le dijo. Con una. Con una serenidad. Con una paz. Porque era el espíritu de Dios. A través de este cielo. Le dije. La diferencia. Entre los tuyos. Le dije. Porque así decía. Los tuyos. Como que usted y yo hermano. No somos nada. Así es como el mundo nos trata. Y así nos tratamos. Los unos a los otros. Cuando estamos en conflicto. Los unos a los otros. Esa es influencia maligna. Y como se soluciona. En un instante. Quítate esa ropa. Vieja ropa. Le pide perdón. El problema. Que tiene con su familiar. Con su esposo o esposa. En un instante. Se soluciona. Humíllese. Yo me tengo que humillar. Si o no. Seguimos leyendo. Dos, tres. Todos vivíamos así. Diga conmigo. En el pasado. Porque hay un presente. Y hay un pasado. Todos vivíamos así. En el pasado. Siguiendo los deseos. De nuestras pasiones. Y la inclinación. De nuestra naturaleza. Pecaminosa. ¿Dónde está esta? ¿Dónde se encuentra? En medio de sus orejas. La mente. Las decisiones. Por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo. O de la ira de Dios. Igual que todos los demás hermanos. Créame. Dios tiene sentimientos. Cuando vino el diluvio. ¿Sabe por qué? Tuvo que destruir a toda la humanidad. Porque si no hermano. La misma humanidad. Nos hubiéramos aniquilado. Usted y yo. No hubiéramos visto. Ni siquiera el día. De nuestro nacimiento. Ni nos acordamos. Pero nunca hubiéramos. Vivido. Porque el mismo hombre. Se hubiera comido. Se hubiera carcomido. Se hubiera destruido. Si no. Miremos la historia. Las guerras. Que han existido. A través de la humanidad. Nos hubiéramos acabado. O sea. Que fue por pura misericordia. De Dios. Que ocho personas. Se salvaron. Y ahí. Fue un nuevo comienzo. De ese estado adámico. De Adán y Eva. Pero ahora con estas familias. Las familias de Noé. Pero que vuelve a ser el hombre. Vuelve a caer otra vez. Y vuelve a soquetarse otra vez. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer esas obras del diablo. Para cómo, cómo. Nos viene a traer luz. Por eso cuando él dice. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Entonces. Es creíble su testimonio. De decir. Yo soy la verdad. Porque yo conozco exactamente. Cómo funcionan todas las cosas. Por eso nos conviene a nosotros. Los hijos de Dios hermano. No estar inertes. Inerte es algo que está muerto. En nuestro cristianismo. Tenemos que llenarnos. Empaparnos de esa palabra viva. Para ya no ser una bola de ignorantes. Porque el título no es nada. No significa nada. Ni para usted. Ni para Dios. Qué es lo que busca Dios del hombre. Lo dijo a través. Se lo dijo a Samuel. Cuando fue ungir a David. Porque Dios dice. Yo no miro. Lo que está fuera del hombre. Ni lo que contiene. Ni lo que. Porque qué. Quién se lo da hermano. Los dones. Las habilidades. Es Dios mismo. No lo impresiona. Pero lo único. Que Dios no puede controlar. De nosotros. Que usted y yo. Si podemos controlar. Es nuestra decisión. Para someternos. Y humillarnos. Delante de él. Reconocerle. Como rey. El Señor. Pero Cristo. Vino a introducir. A Dios. Como la humanidad. Nunca lo había conocido. Como un papá. Relación. Por eso. Dice el. Dice el apóstol. Con ese espíritu. Con el cual. Nosotros. O sea. Fuimos llenos. Con el Espíritu Santo. Con el cual. Nosotros. Clamamos. Abba Padre. Y no es nomás. Decir. Abba Padre. Qué quiere decir. Clamor. Con el que. Clamamos. Ahí nos está indicando. Cómo debemos de orar. Cómo deben de ser. Nuestras oraciones. Cómo debemos. Adorar al Señor. Otro. Otro. Y está bien. Hermano. Pero si queremos. Subir a otro nivel. Te alabo. Padre. Mío. Para que todo. Se den cuenta. Hermano. Que está sujeta. Mi vida. Él. El Rey. Eres Señor. De mi vida. Señor. Gracias. Padre. A veces es lo único. Que sale. Está uno llorando. Gracias. Señor. Gracias. Gracias. Señor. Gracias. Por tu vida. Y ahora. Depositada en mí. Ese es. Ese clamor. Padre. Mío. Te amo. Pero algunos. Llegamos tarde. Al culto. Porque ni siquiera. Queremos cantar. Y resulta. Que en el canto. Hermanos. Un liberado. Está uno en el baño. Mi corazón. La regadera. La lavada. Anda uno contento. Ahí uno se da esa libertad. Si. O sea. Que hay una lucha. Llegamos al culto. Somos dos personas. Sabe que indica eso. Que hay una guerra. Dentro de nosotros. Y sabe que domina. Sabe quien domina. El quien usted es. Y a quien refleja. En la mayoría de su día. Ese es quien gobierna. Para quien dar hermano. Con tu hijo. Que no. Quien. No levanté la mano. Pero. Quien aquí tuvo dos novios. A la misma vez. O dos novios. Como se sentirá. O se sintió. Esa persona. Cuando se dio cuenta. Que había otro. Traicionado. Y el Señor. Y el Señor. Así me dijo. En una ocasión. Alguien. Me decepcionó. Feo. A mi hermano. Y así le dije. Señor. No hallaba. Cómo expresarme. Señor. Me siento. Me siento. Me siento. Decepcionado. Porque me hirieron. Yo con todo. Mi corazón. Les hice algo. Les di algo. Puse de mi. Lo último. Que traía. Un de mis finanzas. Se lo di. Y me traicionó. Y el Señor. Me dice. Así hermano. Me interrumpe. Yo le dije. Señor. Ahí estamos. Así hermano. De chiflón. Señor. Me siento. Traicionado. Y de repente. Llega la voz. Señor. Dice. Yo también. Dice. Mi pueblo. Me traiciona. Todos los días. Y esa. Fue una gran lección. Para mí. Y dice. El 4. Pero Dios. Está enfocándose. En Satanás. Y la obra. Satánica. Pero dice. De repente. El versículo 4. Pero Dios. Como el chapulín. Y ahora. ¿Quién. Podrá. Ayudarnos. Todos sabemos. Hermano. Porque hemos visto. Los episodios. Pero aquí. Se habla de la. Entre la vida. La muerte. Y la muerte. Donde se encuentra. El ser humano. Pero Dios. Que es. Tan rico. En misericordia. Y nos amó. Tanto. Que es. El tanto. Amor de Dios. Que significa. Hubo una pausa. Hermano. En todo. Cuando fue enviado. Cuando fue enviado. Cristo. Y se empieza. A desarrollar. El plan. De redención. De Dios. Para la humanidad. Usted cree. Hermano. Que Dios. Cuando Cristo. Estaba. Clamando. Y gimiendo. De dolor. Pero sabe. Porque no podía. Hacer nada. Porque. Era. Necesario. Porque estaba. Escrito. Y todo lo que. Está escrito. Que viene. De la boca. De Dios. Dios. No se puede. Retraer. En su palabra. Y Cristo. Ya sabía. Se acuerdan. Llorando. Hermano. Llorando. Amargamente. Dice la escritura. Era su sudor. Hermano. Literalmente. Como gotas. De sangre. Por la angustia. Por lo que. Él estaba. A punto. De padecer. Ya se le había sido. Revelado. Por el Espíritu Santo. Que tenía. Que padecer. Y sufrir. Y luego dice. Cinco. Que a pesar. De que estábamos muertos. Por causa. Vuelve a repetirlo. Del versículo uno. Que antes. Estábamos muertos. Por causa. De nuestros pecados. Nos dio vida. Cuando levantó. A Cristo. De los muertos. ¿Cómo? 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 ¿Cómo funciona esto? Que nomás. Con haberse levantado. Cristo. De la tumba. A nosotros. Nos da vida. Hablábamos. Desde el principio. Cuando. Perdemos. Toda. La esperanza. Hermano. Nos morimos. Internamente. Estamos colgando. I'm going to let go. Ya no puedo. Ah, ya no puedo. O está uno. Así me tocó. Hace algunos meses. Soy buen nadador. Pero me jala la corriente. Debajo del agua. Yo hacía. De repente. Hermano. Hubo un. Entre. Ya. Y aquí. Se termina todo. O. O sigo intentando. Y es obvio. Que le intenté. Porque aquí estoy. Si no. No estuviera. Pero hay situaciones. Que pasamos. Estamos listos. Para tirar. Ya la toalla. Pero dice. Nos dio vida. Cuando levantó. A Cristo. De los muertos. Que hay. En esa frase. Es la clave. Hermano. De todo. Cristiano. Que cuando. Miramos. O entendimos. Que Cristo. Se levanta. Entre los muertos. Sabe. Que nos dio. A nosotros. Esperanza. Porque. Si él. Es nuestro. Hermano. Mayor. Sabe. Que le va. A suceder. A los hermanos. Menores. Y yo. Vamos. A resurgir. De entre. Los muertos. Hay dos formas. Humanamente. Póngase. Sobre sus pies. Humanamente. Todavía. Tenemos vida. Pero estamos. Bien. Inundado. En la situación. En las situaciones. Nos desesperamos. Eso es. Falta de esperanza. Es desesperación. Por la situación. Pero siempre. Ahorita. Nuestra hermana Sara. Nos daba un testimonio. En el último momento. El Señor siempre. Lleva. Y por qué. Llegará siempre Dios. El último momento. Hermano. Para enseñarnos. Sabes. Mira. Todo lo que pataleaste. Todo lo que sudaste. Hasta te enfermaste. Ahí está la solución. Toma. ¿Cuánto necesitas? Ahí está. Para que aprendas a confiar. Esa es una. Y sabes cuál es la que. La mera mera. Es la que viene. Cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Pero sabe que el cristiano. Nada más miramos. A esa resurrección. Por eso. Nos desesperamos. Y nos desanimamos. No. Hombre. Como que aquí. Voy a entrarle. A la comedera. Y a la bebedera. Hasta mañana. Voy a morir. Igual que los mundanos. No hermanos. Si Cristo. Ya nos. Dio una resurrección. De vida. Ya nos cambió. La vida. Nos transformó. Nos dio vida nueva. Quiero que piensen esto. No sé si alguien aquí. Estaba en el hospital. Moribundo. Le dice. Sabes que. Ya tu corazón. Ya no puede. Pero mira el doctor. Hermano. Que estamos descuidados. Nuestra alimentación. El estrés. Todo eso. Trae los ataques. Al corazón. Y resulta que todo tiene. Hay manera. Tiene solución. Hermano. Y nos dan la noticia. Entramos en coma. Algunos meses. Quizá. Una semana. Un día. Dos días. No importa. Ya estábamos muertos. Prácticamente. Gracias a Dios. Por la tecnología. Hermano. Antes la gente. Ahí quedaba. Y de repente. Sucede algo. Milagro. Se le ocurrió a un doctor. Hacer algo. Ah. Hacer. Más en esto. Le dan cierto medicamento. Y empieza a reaccionar. El cuerpo de la persona. El cuerpo suyo. El cuerpo unido. Y un día salimos del hospital. ¿Cómo nos vamos a sentir? Honestamente. Haber agradecimiento. Haber agradecimiento. Espero. Sale uno. Empiezan a pasar los días. Las semanas. Meses. Años. Pero que es la tendencia. Del ser humano. Se le olvida. Todo. Sabe. Que vamos a empezar a hacer. Lo mismo. Que hacíamos antes. Eso se llama. Ingratitud. Sabe. Cómo vive. La mayoría. Del pueblo cristiano. Soy enferma. Yo soy el primero. En admitirlo. Somos ingratos. Somos ingratos. Porque si realmente. Esta palabra. Hermano. Que estamos leyendo. Es un recordatorio. Si leyéramos. Estas escrituras. Nunca. No anduviéramos. Fríos. No anduviéramos. Desanimados. No anduviéramos. Desesperados. Por las situaciones. Adicionales. Diéramos. Compo. 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 Se le dio vida nueva. Agradecidos. En ese. Agradecimiento. Sabe. Que por eso. Por lo. Por eso. Damos. Por lo que Dios. Ha hecho. En nuestras vidas. Por eso compartimos A otros Porque me siento bien Por lo que Dios me da Y yo he entendido No es mío Lo voy a dar Y luego fíjese Lo que dice enseguida Nos dio vida juntamente Levantó, dice Es sólo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvos O han sido liberados O han sido libres O sea que aquí Quién es el autor De esa salvación De esa liberación hermano Usted y yo no tenemos nada Éramos los que estábamos atados Cómo unos hallar a otros Estamos atados Y resulta que Hay muchos cristianos Que todavía se andan tropezando Con las ataduras Porque no las pueden dejar Y me han dicho Y me han dicho Irrecientemente Hermano Estoy batallando Si es que batallo mucho Por esto, lo otro Lo que sea Sabe que le dije Esta es la solución Todavía hay contaminación Dentro de usted Tiene que salir ¿Cómo? Llénese de Dios Llénese de su palabra De su presencia Y todo va a salir Para afuera Tome un vaso Lleno de agua sucia Un vaso claro Empiece a echar agua Póngalo Póngalo ahí En el lavabo Y deje que empiece El agua limpia A entrar A un vaso lleno De suciedad Negro Con agua negra Apestosa Es agua limpia ¿Sabe qué va a hacer? Dice Ay hermano Voy a tirar un chorro De agua Voy a gastar Usted no se preocupe El que necesita ayuda Es usted No el agua Dios creó el agua Se evaporiza Y vuelve a caer Y al rato Está saliendo Por su llave Otra vez Usted no se preocupe El que tiene Una sola oportunidad Es usted y yo Nada más El agua hermano Ahí está Tiene milenios El agua Llénese Si usted está Batallando Con el pecado Con la tentación Llénese de Dios Pero no no más Es venir al culto Como decía mi esposa Llenarse de Dios Es empaparse Meterse en su presencia Tener una relación Con una esposa Una esposa No no más Estar hermano Mirándose y todo No tiene que ver Comunicación Tiene que ver Intimidad La naturaleza Nos enseña Estas cosas Y si las cosas Son ilegítimas Si usted está Viviendo con alguien Que no es su esposo No es su esposa No espere La bendición de Dios Seis Pues nos levantó De los muertos Junto con Cristo O sea Dios Ese Espíritu de Dios Nos dio esa vida nueva Esa resurrección Y nos sentó Con Él En lugares celestiales Porque estamos Unidos a Cristo Jesús Pero sabe Cómo pensamos Los terrenales Mundanamente No, 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 no No estamos Asentados Mi corazón Mi espíritu No está Aun cuando damos Dice Señor Da y atesora Allá en el cielo Pero no entendemos Esas cosas Y luego dice Siete De modo que En los tiempos Futuros Dios puede ponernos Como ejemplos De la increíble Riqueza De la gracia Y la bondad Que nos tuvo Como se ve En todo lo que Ha hecho Por nosotros Que estamos Unidos a Cristo Jesús O sea las mismas Pruebas Y viene aquel día Donde va Nos va a ser Culminado Todo Y luego el 8 Está bien Tremendo esto Dios Los salvó O los hizo Libres Cuando nos Hace libres Hermano No es para Volver a A entrar Otra vez A la jaula O a la prisión Dios Los salvó Por su Gracia ¿Cuándo? Cuando creyeron Eso es todo Hermano Eso es todo Si usted Está listo O está lista Para tomar Esa decisión Que no se pase Este día Si lo puede hacer En este momento Todo lo que Usted ha vivido Ha vivido Como ha vivido Usted sabe Que no le ha funcionado Porque todo Está mal Todo está mal Que interesante Todo está mal La palabra mal Viene de maldición Hay maldición En su vida Y como Como se torna En bendición Maldición Es maldecir Dios es el que Maldice Por esas vestiduras Y la escritora No dice Que su hijo Bueno No me acuerdo Si estaba llorando También el que lloró Era el padre ¿Por qué? Porque el amor De él Es puro Y es verdadero Y el hijo Se sentía Ay Pues que está pasando Por eso me había ido No venía Porque pensaba Que andaba mal Pero en el momento Que se toma La decisión Dios torna Su maldición En bendición Hay alguien aquí Que necesita La bendición De Dios Ahí les va Lo último Ustedes no tienen Ningún mérito En esto Es un regalo De Dios La salvación Es un regalo De Dios Querida persona La salvación Es un regalo De Dios Por eso hay que Tomarlo en gratitud No haga lo que hace Con todos los regalos Que le han dado Ahí están todos En un cajón O todo ya se lo llevó El basurero Que ingratos Somos Yo guardo Todo hermano Tengo mi caja De herramientas Tengo más Tarjetitas Y recuerdos Que me regalan Que herramientas En mi caja De herramientas Porque yo sé That's my little That's my little place Yo sé Donde están mis cosas Porque si no Me las tira Mi esposa La palabra gracia Dios los salvó Por gracia Charis O caris De donde viene Carismático O carisma Que es Fíjese Se extiende Libremente Para darse A sí mismo A la persona O sea que Dios La gracia de Dios Es extenderse A sí mismo Hermano A favor De la persona De la persona Del lado Es lo que usted Quiere decirle Pero ese hombre Tiene una madre Que nunca lo ha dejado De amar Y estamos hablando Humanamente Que será de Dios Por eso les decía Un principio Si Dios me hará Esa habilidad Para honrar Para honrarles A ustedes Que será de Dios Como los ve Como nos ve Se da libremente Para sí mismo Las personas Porque Él está siempre Inclinado Hacia ellas Casi, casi Hermano Como si Dios Hiciera esto Él con nosotros Ahora imagínese Una relación así Cuando yo lo honro Y Él también Yo me honro a mí Imagínese La amistad Hermano Dios quiere Amistarse Con usted Querida persona Voy a dejar esto Ya para otra ocasión Lo que seguí Hay alguien Que está listo Para tomar una decisión En este día La pregunta es Pues dónde está Dios Para ahí No, ya quiero ¿Dónde está? Ok, ¿Dónde voy a pagar? ¿Dónde voy a depositar? Ok No se preocupe El precio ya fue pagado Cristo pagó El precio Ultimado El necesario Para Él Comprar Para Él Rescatar Aquello Que estaba En el mostrador Pudriéndose Ya había Expirado El tiempo Porque ya no No debemos De estar vivos Hermano Sino por la gracia De Dios Todos Todos por vientos Olvidados Como esos botes De frijoles De latas Que tienen Por eso el hombre Ha inventado Las químicas Para que duren Un poquito más Yo llegué Yo llegué al Señor Apestoso Yo llegué al Señor Sucio Yo llegué al Señor Sin misericordia No era así No era nada Pero Él En una noche 19 de octubre 1992 Transformó Mi vida Cuando yo le dije Señor Deme aquí Hay alguien Que necesita Que quiere Cuántos aquí No han sido Bautizados Levanten su mano Que no han No han sido Bautizados Gracias Apunte en mi número O alguien Apunte en mi número Apunte en mi número Apunte en mi número Quiero que usted Se comunique conmigo Para poder hablar Más a fondo De estas cosas Porque ya no podemos Seguir viviendo La vida sin Él Necesitamos Su bendición Él puede Perdonarse En este instante Ahorita mismo Él puede Perdonar Sus pecados Ahorita mismo Cuando usted Sumerja su Voluntariamente Usted se casa Usted se compromete Con el Señor ¿Por qué? Porque nosotros Somos los Que rompemos Los compromisos Pero eso No va a ser Un recordatorio De que tú Te comprometiste Con Él Esto no es garantía De que usted No vuelva a pecar Yo sigo pecando Todos cometemos Errores hermano Pero ya hay De los que lo hacen Delideradamente Y hay aquellos Que caen En cierta situación Pero aún así Hay perdón ¿Cuántas veces Perdona a su hijo En sus malcriadeces? 720 Apunte mi número Los que no levantaron La mano Apúntelo 720 Mándeme un texto Dígame hermano Beto Pastor No me importa Necesito O no Quiero saber más Del bautismo O quiero Quiero saber más Algo del bautismo Y póngame su nombre Por ahí en el mensaje Para saber Con quién estoy Texteando O sea Identifíquese Yo le voy a pedir Si usted quiere pasar Aquí al altar Para que aquí Hay hombres Aquí hay mujeres Hermano Que estamos dispuestos Para caminar A su lado Dios Él camina Y Él está dentro Él tiene la capacidad Para estar dentro Pero nosotros Nada más por Fuera Yo le voy a pedir Que pase Que pase aquí A este lugar Y diga Sabes que Señor That's it Ya Ya no puedo He entendido Este mensaje Esto hermano Es claro Es bien claro Ya si no Entendemos Entendimiento De esto Yo no sé Que nos va a hacer Cambiar honestamente O si hay alguien Que está batallando Que sabe Que hermano Yo nada más Necesito El compañerismo He fallado He pecado Contra el cielo Y contra mi prójimo No soy digno De ser llamado Hijo de Dios Oye donde está Cierre sus ojos Nosotros cerramos Nuestros ojos Para meditar Para concentrarnos Quite todo pensamiento Quite todo pensamiento Excepto El que Usted tiene una necesidad Grande en su vida Grande en su vida Diga estas palabras Conmigo Si usted es esa persona Diga estas palabras Diga conmigo Señor Jesús Reconozco Señor Ahora por tu palabra Que he vivido Errado completamente He vivido En ignorancia Por lo que Mis padres Me enseñaron Por lo que Mis amigos Me enseñaron Por lo que Mis abuelos Me enseñaron O en sí Por lo que He aprendido A través de la vida Pero me he dado Pero me he dado cuenta Que el poder Que tiene la palabra De Dios Siga diciendo Conmigo Es igual Como un niño Que va a la escuela Para salir De la ignorancia De no saber leer De no saber De no saber escribir De no saber hacer Matemáticas Es necesario ser Instruido He entendido Este mensaje Y reconozco Que sin ti No soy nada Y no soy nadie Pero he entendido Que tú me amas Tanto Que nunca Me había imaginado Y para siempre Rey Dígale Para siempre Dios Yo quiero Que la bendición Vaya Enfrente de mí Me siga Por detrás Y me rodee Por todos lados No nada más a mí Sino a los míos Pero reconozco Que soy yo Quien tiene que tomar Una decisión En este día Y tomo esta decisión Hoy Y declaro Con mis labios Que entrego Mi vida a ti Todo mi corazón Todo mi ser Lo rindo a ti En este momento Rechazo Toda maldición Rechazo Todo pecado Rechazo Todo dolor Rechazo Todas las mentiras Del diablo Que hasta ahorita Me han engañado Y yo le digo Ahora mismo A esos espíritus Huyan de mí Porque ahora Ya no vivo yo Sino más bien Ahora Cristo Vive en mí Y ahora Y en adelante Lo que viviré En esta carne Lo viviré A través Del Hijo De Dios Aquel que amó Y aquel que murió Por mí Padre Dígale Padre Más sincero O más sincera No puedo ser Toma aún Mi incredulidad La gracia hay en mí Y dame fe Para poder vencer En esta nueva vida Con todo mi corazón Te entrego mi vida Y te declaro Mi Señor Mi Salvador Y por primera vez Te digo Heme aquí Padre Ven a mi encuentro Dígale gracias Señor Amén Amén Dios les bendiga Hermanos Dios les bendiga